Bueno, Pepe Ochoa ya es amigo de la casa, venimos hablando del tema. Laurita lo bajó, lo dejó sin trabajo, esa amistad que terminó. Bueno, todo eso vamos a hablar con él, ahí está con Brenda en el móvil. Así es, estamos aquí con Pepe Ochoa, que todos creerían que está totalmente desempleado, porque la verdad que les pasaron todas, ¿no? En esta temporada, pero se está reubicando, se está acomodando. ¿Cómo estás, Pepe? Hola chicos, ¿cómo andan en el piso? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. No, no estoy desempleado, porque bueno, estoy en 20 millones, por suerte, que con Guillermo Aín logramos ordenar un montón de cosas para poder yo ingresarme ahí, así que está buenísimo eso. ¿Pero es que tomaste un papel de otro en 20 millones? Porque es una comedia que tiene un elenco. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Cómo haces? Lo que hice es, ahora lo que hago es ser reemplazo de todos los personajes de varón, por si hay algún tipo de problema, no, digamos, no tengas que suspender nada. Estás ahí como de guardia. Sí, sucede algo que ya pasó, digamos. Estás como de guardia. Exactamente. Estás de guardia. ¿Y con Laurita qué pasó? ¿Te sacó un trabajo en radio? ¿Eso te consta? ¿Es un pensamiento tuyo? ¿Cómo es la situación? Miren, el tema de la radio, chicos, es, quiero aclarar que yo nunca acusé a Laurita de echarme de ningún lado. Fue una realidad que sí hubo una desvinculación, pero es un tema que nada, yo tengo que hablar con la radio y terminar como de cerrar todo eso. A mí nadie me confirmó que fue Laurita, es un tema que prefiero tampoco hablar porque es algo que es un proyecto en el que yo estuve de entrar y es un proyecto muy lindo. Y la verdad que no tengo mucho para agregar, simplemente hablar que yo no la acusé y que entiendo que por ahí se pueda prestar a que el tema del tuit ella se ha sentido que sea una amenaza. Si ella lo sentó así, si ella lo sintió así, yo pido perdón. ¿Estás bajando? La verdad que todo surgió desde un móvil. Estás bajando un poquito las revoluciones, está bien tal vez, porque uno a veces puede recular, pero convengamos que vos fuiste fuerte al decir que no hay casualidades, que justo hablas de ella y al otro día te bajan. Recordemos que vos y Laura se hacían un pase en la radio, vos venías primero, ella el programa que siente. Entonces da todo a pensar que puede haber habido algo, eso es lo que vos diste a entender también. Sí, sí, yo hay un montón de cosas que sé cómo es el juego e insisto en que no creo en las casualidades, pero yo vengo a hablar de que yo no acusé y yo no digo ni tampoco tengo el dato certero de que esto es así. ¿Y vos por qué te peleaste con ella? ¿No eran tan amigos? ¿Vos no te fuiste de vacaciones con ella en un momento? Sí. ¿Qué se pudrió ahí? Mirá, yo sostengo lo que dije desde el principio, que ella fue la que me dejó de hablar, sé que ella patea para este lado algo y yo no tengo, digamos, no sé el por qué del tema. ¿Vos quedaste amigo de Fede? ¿De por qué terminamos el vínculo? Como que, viste, los amigos también se divorcian cuando se divorcian las parejas, una cosa así. Creo que somos gente grande y si hubo cosas y nos separamos, está perfecto. Yo sí creo que hubo un momento en nuestra amistad donde ella se enojó por una foto que yo subí en Punta del Este en su momento, que fuimos con Fede hace dos años. Que eso sí fue un conflicto, pero después lo derimimos y tiempo después ella estrenó Sugar y hablamos del tema y yo estuve sentado como en su círculo más íntimo de amigos en esa mesa. Y a partir de ahí después no hablamos más, pero no, no tengo ningún problema real. Bueno, Pepe, estás más tranquilo. Se calma un poco la cosa. Sí, porque preferiste bajar los decibeles de la pelea. Es que la realidad que no suma de nada, no está bueno pelearse. Vuelvo a decir que si a ella se sintió amenazada por mi tuit, creo que hay que pedir perdón y eso lo hago público porque me parece que está bueno. Pero bueno, yo también, digamos, hay todo un porqué de mi tuit. Yo ese día que hablé de Ángel recibí mucha violencia en las redes sociales durante todo el día y también me han pasado cosas en mi teléfono que no están buenas. ¿Te amenazaron? Al final del día, con todo eso, con todo eso contenido, yo la realidad que cuando ella sube ese tuit, sentí que ella avalaba, digamos, la violencia que a mí se me estaba generando dentro de las redes sociales. Está bien, salí de ahí, salí de ahí, maravilla. Con eso subí ese tuit. Está bien, ¿para qué te vas a quedar ahí en medio de todo eso? Gracias, Pepe. Gracias, ¿eh? Te mandamos un beso. Gracias.